Y muy buenas a todos y bienvenidos a la calle de Martín de Andrés. Bueno, como estoy viendo, estamos en el video del mar. Estamos en el video de abajo. Estamos en el video de Razer Underworld. No sé inglés, no sé inglés. Es de él, por eso que no tengo todos en el video. Porque no tengo un plato, no tengo un plato para escoger. Yo tengo un plato para comprar un pinche juego. Digo, 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 un juego. Y bueno, como estoy viendo, a jugar el juego. Y nada. Y nada. Bueno, estamos jugando aquí un video de la carrera. Ahí está el control. Bueno, pero si hundimos aquí, a esa carrera que estamos ahora eligiendo, nos da este coche. Pero si nos vamos a la carrera de abajo, nos da este coche. Ustedes decidirán, yo me voy a ir con la primera carrera, que es mía, con este coche. Nos vamos con el rojo. Ok. Estamos así bien. Bueno, yo voy a empezar a grabar. Tú tienes que grabar. Eso va a ser. Vamos a grabar. Yo estoy en mi silla bien. Me llamo otro. Párate bien. Párate bien. Párate bien. A ver. Acá. Bueno, aquí estamos preparados. Esto es ya. Comenzamos con una lección. Bueno, comenzamos con una lección. Que esto es el simulina. Tiene lecciones propias. Solo dos. Bueno, no sé si tendrá más. Porque solo de aquí. Si puedo hacer. No lo sé. Tengo que conseguir turba y tener de carga primero porque necesito darse en un raro. Después me da este de audio. Comienza, comienza. Uy, tengo el poder. Listo, hay que explotar algo. Vamos a ver. Voy a explotar algo, porque si no me voy a poder. Voy a explotar algo. Sí, 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 sí. Vamos y... Uy. ¡Épico, épico! Vamos con esto también. Este, este, que es el suelo. ¡Vamos! Vamos a ver. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Épico! ¡Mira, Cosán, y todo! Está épico de la mano. ¡Épico, también épico, también épico! ¡Épico! Y aquí nos tenemos esto. ¡Pum! ¡Pum! ¡Epico de la cara! ¡Acá! ¡Estamos bien! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos a verlo. Eso es lo que nos pillamos aquí. ¡Adiv candles! hay que adentrar este sitio esto lo adentramos así a los extremos vamos que si estamos en el quinto lo vamos adentro yo tengo un control de los otros de séptimos vamos destruir vamos a tratar vamos a ir vamos vamos no esto lo ha cargado y vamos aquí aquí hay que tomar el camión de externa uy, última vuelta, vamos tenemos el poder aquí estoy aquí no muy bien vamos vamos sí, sé que sí este es el poder comienza aquí con la mano aquí bien, 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 bien bien, no te estrellas estoy muy mal aquí uh, 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 uh un poco mal muy bueno, muy mal he traído lo es ¡Vamos! 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 ¡Cuartos! ¡Cuartos! ¡Vamos por el primero! ¡Vamos por el primero! ¡Primero! ¡Va a ser uno, uno, uno! ¡No puedo perder el control! ¡No puedo perder el control! ¡No puedo perder el control! ¡No! ¡No, miro! ¡Segundo! 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 ¡Vamos! ¡Estamos bien! ¡No, han pasado! ¡No han pasado! ¡El segundo! ¡Vamos de la vez! ¡Es primero! ¡Está aquí primero! ¡Hay que perder el control! ¡No! ¡Pierre el control! ¡Pierre el control! ¡Pierre el control! ¡No, no, no! ¡Una maneta! ¡Esto es horrible! ¡Vamos a pasar la maneta! ¡Y hemos perdido! ¡Nos quedamos! ¡Dos! 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 ¡Séptimos! ¡Eso qué es! ¡Eso qué es! ¡Se toca dañar! ¡Pac! 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 ¡ bueno 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 que va mal hoy tiene el power si un desfile no no hay nada vamos a ir destruir 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 vamos que se me caiga que eso va a la leche vamos 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 uff ufff que épico que épico que épico bueno 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 se ha pasado se ha pasado destruir 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 ufff seguimos ufff que épico es la mejor que me ha creído si si es la mejor ufff ya ven bien bueno eso se fue destruir te lo dije intenta no quedate de ultimo que ves que te pasa La campanita está muy peligrosa, se puede hacer brincar mucho Ese puntito blanco que viene ahí, es el flash Así que no me digan nada ¿Vemos eso? Ella ha perdido el control Destruir, destruir, destruir ¡Vamos! Te cortaste el camión cisterna Bueno, explótalo, que no ha pasado Se había acabado el turbo y no podía no pasar Última vuelta, ¿qué dices sobre esto? Mire, mire, mire la cámara, mire la cámara Dios, un poco de... ¡Morido! ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¡Muy, te coge la copa mejor que yo! ¡Ah! ¡Ah, madre mía! Sigue, por favor Sigue, vamos Mira, ahí puede entrar, te está roto ya Dije obstruirlo Te prestaste senso para nada Oh, vamos No, no, no Tienes una curva aquí Te lo dije Te lo dije Así podemos ganarle a Daniel ¿Se queda? Antes de De ser chulo No sé qué pasaba ahí No sé qué pasaba ahí Bueno Seguimos Va a ver No sé ¡Huack! ¡Huack! ¡Típico! Se ha volcado otra vez ¡Frio! Bueno Seguimos ¡Hostia! ¡No, no, no, no! ¡No! Que has perdido No te alcanzas a nadie Y es la última vuelta Otra persona Destruir Explotar 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 Y boom Muchas Las gatas Explotas tú Esto va a ser Y Ha llegado de último Último ¿Cómo crees que vas a quedar así? Último Último Bueno Y como Esta es la expedida Ya del vídeo Hemos jugado En Evo Sí Primera vez que estoy en el canal De Evo Bueno Y como veis Ya se ha acabado todo Y Adiós 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 Adiós